Rafa tuvo su debut que no salió como él lo esperaba, tuvo varias ocasiones que ni él pudo aprovechar Pero algo claro, siguió intentando y no decepcionó del todo, asistió para el equipo Pero hoy su mismo equipo lo traicionará Y él tendrá que marcar su primer gol Gente, esta es la segunda vez que grabo este capítulo, jugué 10 partidos y no se me grabó Así que jugamos 10 partidos y marcamos solamente un gol Pero bueno, la jornada 21 se aproximaba y quedábamos en empate contra Fama Alizao, la verdad Llevamos 5 partidos sin ganar Es que mira, es que sí, era evidente, ¿no? Séptima posición ahora mismo, chicos, es que el equipo en general no está jugando bien Y no solo esto eran las malas noticias Y empiezo en la banca, amigo, y empezamos en la banca Empezábamos en la banca, pero Rafa tendría una gran oportunidad La primera parte, la verdad, mucho texto no pasó absolutamente Bueno, la excepción de esta chilena Pero finalmente Rafa entraba en el campo Y tendríamos que demostrar Bueno, estamos aquí, vamos El objetivo era bastante sencillo, marcar nuestro primer gol Lo hicimos, pero no hubo ninguna evidencia Porque no se grabó todos los partidos Así que Rafa, abre este pase No, lo veía perfecto, amigo Pase rapidito Pase... La verdad lo pedí fatal Tuya, perfecto Pégale ¡No! ¡Soy una mierda! ¡No! ¡Acércate! Lo reconozco, Rafa es un cojo, hermano Pero tenemos que buscar, tenemos que ganar Y tenemos que buscar ese gol que tanto anhela Rafa La pregunta es, ¿podrá finalmente poder meter su primer gol? Presión, 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 presión Entrenador, todos arriba, todos arriba, amigo Tenemos que ganar esta también, dale, man Todos arriba, man Tenemos que subir Suban, 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 mierda, vamos Bien, da el pase ahí Mírame Te veo Esa es Si puedes atrás Ahí Bien No, chicos No, 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 no Una pena que la jugada no acabó en gol Y el rival Bueno, chicos Hacíamos todo lo posible para poder marcar Para poder ser protagonista una vez más en ese partido Pero tremenda combinación de tiki-taka que están haciendo por acá el equipo rival Y nada, chicos Uno para uno Dios mío, lo que acaban de hacer, chicos Acabamos de perder este partido, man No, man No Dale, ven No me lo puedo llegar a creer Perdemos este partido De verdad Así es Sexto partido consecutivo Que no pudimos ni siquiera ganar ningún partido Estamos en la posición número 7 7 de Cristiano, por supuesto Pero, muchachos No podemos hacer nada Estamos titular, hermano Llevamos ¿Cuántos partidos? Seis partidos Sin poder ganar Seis partidos Sin poder ganar, guacho Rafael volvió a ser titular Y se enfrentaba a la esterera damadora Tenemos que ganar Que llevemos una cantidad de 7 o 6 partidos sin poder ganar Ya sea, el equipo está entrando literalmente en una crisis Y ya solamente quiero ganar Cuidado Por favor, por favor No, no, no Bien Pero el equipo seguía teniendo sus decadencias, amigos Que no saben qué jugar Armamos jugar Pero después, ¿en qué acaban? Pero a quién Sigo los pelotazos Esa manía Dios Otra jugada más que no acaba en nada Al igual que esta Ya, estoy más adelantado O sea Para esto es un vape Es increíble Ok, a lo mejor Ellos están tomando el tiempo Para armar la jugada Y después Poder, ¿sabes, no? Buscarme aquel pase Espera Dios de mi vida, amigo ¿Qué visión tenés? Llevábamos recién el minuto ya 20 Y ya perdí a fe en el equipo, amigo De lo que hemos estado jugando Es absolutamente nada La recupero Vamos 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 Dios mío Me acaban de literal matar Es increíble Así es Me acabaron sacando Y el partido que iba a hacer Amigo No me lo puedo creer Otro empate Vizela bajó a octava posición Y no solamente fue ese partido La verdad es que son casi todos Es increíble, hermano Un pase por nos dar No podemos mantener en la posición del balón O sea, es espectacular Pero espectacular, espectacular Otro partido que vamos a empatar Porque no somos capaces de ni siquiera armar una jugada No sabemos qué es lo que es el balón No sabemos tocar No sabemos tirar Somos una absolutamente porquería, amigo Y me acaban de sacar Bien hecho, bien hecho, amigo Se notaba que no lo estaba pasando nada bien Pero chicos, no solamente fue eso Sino que van a ver Bueno Acabamos de meter autogol De verdad, Anderson Dios de mi vida No, chicos, no Es increíble Es increíble O sea Es increíble Es increíble Acabamos de perder por un autogol, chicos O sea Qué locura Otro partido que perdemos de forma lamentable Bajamos a décima posición Ya estamos en decadencia La vida, como dicen por ahí, no es fácil Tenemos que seguir jugando Nos invitamos a victorias por club Dar pase Dar pase Dar pase Vamos 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 Por favor Por favor Por favor Te pido que despidas Vamos Lo que costó, weón Ahí está No marco Pero asisto Vamos Se notaba, eh Se notaba que mis ánimos estaban bajos Pero finalmente Ganamos un partido Un partido que se jugó bien, eh Asistencia de Rafa Y lo hicimos bastante bien Buena finalización Y finalmente entramos en novena posición Con una victoria Siguiente partido Nos enfrentamos a un tal Steroli Bueno, tremendo nombre Pero lo que más cabe a destacar Fue esa jugada de Rafa Que no terminó en gol Y el partido terminó en empate Bueno Obviamente ganamos una Y empatamos otra Pero las alegrías son como una montaña rusa Lo que sube Tiene que bajar No, no, no Lo que nos encanta hacer Portero Tú puedes Tú puedes Tú puedes Qué locura Qué locura, chicos ¿Qué nos pasó a la defensa, hermano? ¿Qué nos pasó a la defensa? ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo puedo creer Otra derrota más Y bueno Bajamos de posición Pero el siguiente partido Era bastante clave Porque Rafa Últimamente el equipo No lo está pasando bien Pero tenemos que seguir jugando Esta vez Rafa Tiene un partido bastante clave Porque es titular Y su objetivo como siempre Llevar al equipo a la victoria Y ir marcando su primer gol Vamos, carajo Vamos A ver es bastante fácil decir Marcar el primer gol Pero no solo se basa en Rafa A pesar de que es un cojo Pero sí que es clave Es que el equipo Tiene que haber una coordinación Tiene que haber Química entre los jugadores Armar las jugadas bien No solamente jugar a posesión Sino que también Poder finalizar la jugada ¿Teníamos eso en claro? Claro que sí Pero la ejecución Era bastante complicada El entrenador Seguía manteniendo Su misma estrategia Del cual creaste Lo juego de posesión Del cual Por una parte Beneficioso Pero por otra parte También nos perjudica Porque si no podemos Finalizar la jugada No podemos llegar A la edad del rival Bastante complicado Va a ser Hasta que Este momento Simplemente historia Mira esto Vamos Vamos Yo estoy aquí Yo estoy aquí Vamos 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 Amigo Lo que me costó Qué recuperación Finalmente logró su sueño Marcar su primer gol Bueno será segundo Pero un cámara Tiro con el exterior Espectacular Recuperación Y nada El portero no pudo hacer nada Mandó a calmar a todo el mundo Mandó a calmar a la crisis Finalmente Rafael Joao Marcó su primer gol Y no solo eso Sino que también Ganamos el partido Finalmente Después de muchos intentos Muchos partidos Rafael Joao Lo ha logrado Marcó su primer gol Vamos amigo Vamos Y me quito la camisa Mira Para los fans Para los fans Para los haters Para los haters El que no confiaba Ahí está Chicos MVP Tremendos pectorales Y no solo ganamos Sino que Rafa También se llevó algo Y salimos Por primera vez MVP MVP Merecidísimo Esa victoria era clave Porque ahora pasamos Dentro del top 10 Pero nos enfrentamos Al equipo El primer equipo De Cristian Ronaldo Y nos enfrentamos Al Sporting Muchachos Jugamos de visitante La cancha Que Cristian Ronaldo Pisó La cancha Que Cristian Ronaldo Inició su carrera Jugamos ahí en ella Rafael Joao También tiene su objetivo Que alguna vez Algún día Poder también Jugar para este equipo El objetivo de hoy Rafael Joao Tiene que demostrar De que es Capaz De poder ser Parte del Sporting Para eso Tiene que dar Un espectáculo Con todo Con todo Cuidado Dios santo Dios santo Dios santo Amigo Vamos Esa es Qué buen pase Continúala Qué buena Qué buena No ¿Por qué elegí Ese lado Amigo? Fallamos una clarísima Hermano Pero es el Sporting Que estaba jugando Bastante bien Pero nosotros También le dábamos Pelea Otra vez Muchachos Cuidado Qué buena Qué buenísima Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Corre 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 Peléala Peléala No ¿Portero? Hay portero Les goles Goles Vamos Bien 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 Corre No Partido hasta el momento Bastante igualado Por ambos lados La verdad estábamos jugando bastante bien Pero ya era hora de que me quitaran del partido Porque no pude dar más Y acabamos el partido empatado Pudimos haber ganado Pero bueno El empate no está nada mal Descendíamos nuevamente en la tabla Claro que sí Pero la última jornada El último partido Rafa Debería acabarlo bien Último partido de la jornada La verdad la cosa está bastante tensa Tenemos que ganar este partido Sí o sí Para poder volver a estar recuperando el top Asistir Aportar Hacer absolutamente todo Vamos equipo Todo camino tiene dificultades Y esta claramente fue una de ellas El equipo En este capítulo La verdad empezó bastante mal Costaba ganar Siete partidos sin poder ganar Oler la victoria Finalmente podemos ganar Una pena que después perdimos Pero chicos Después de jugar ese partido Esa victoria del gol de Rafael Se animó el equipo El equipo puso a jugar mejor Le dimos pelear al Sporting Tuvimos un empate con el otro equipo Pero chicos Este partido Obligatoriamente sí o sí Teníamos que ganar Y Rafael Yo hago lo sabe Rafael Yo sabe que Él es el alma del equipo Con él y el equipo Pueden lograr lo que sea ¡Vamos! 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 Yo estuve aquí ¿Cómo celebro? ¿Cómo celebro? Amigo Que llevamos dos goles ¡Vamos! ¡Vamos! Golazo Gol tempranero Tremendo chicharro Se sacó Tremenda potencia de tiro Con la pierna mala Que es la zurda Y finalmente Marcó gol Bastante tempranero Es increíble Pero el equipo rival Cuidado Que también seguía participando Cuidado Bien, bien, bien Vamos, vamos Vamos equipo Vamos, vamos Cuidado Cuidado Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos Cuidado 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 Para, para, para Para, para Por favor Sácala Vamos Vamos, vamos Portero Bien Qué suerte tenemos Chicos Qué suerte No me lo puedo creer El mejor portero De la historia Doble paradas Que parecían imposible Pero él Lo hizo posible Nosotros Obviamente los delanteros Tenemos que usar más ataques Y el equipo lo sabe Qué buena Vamos Rafa Vamos Rafa Peleala Uuuuh Amigo Y así acabó el partido 1 a 0 Gol de Rafa Minuto 12 Espectacular partido Qué buen rendimiento Es una pena que no pudimos marcar otro gol Pero Rafael Joao Bastante feliz Se lleva el gol Y se lleva la victoria Y además Obviamente MVP Rafael Joao Segunda vez que consigue este premio Mientras tanto en la tabla Estamos en novena posición Subimos un poquito de puesto Rafael Joao Su primer 30 partidos Ha marcado 3 goles 2 asistencias Del cual hoy en este capítulo Marcó 2 Será capaz de poder marcar más A pesar de la crisis Rafael Joao Fue capaz de poder llevar el equipo A soñar un poquito más A sacarlo de la crisis Y si no has visto todavía el primer capítulo Te lo dejo por aquí Para que disfrutes Bye